El ministro de Educación, Gerardo Varela, salió a responder las críticas en su contra por pedir que los estudiantes hagan bingos para reparar fallas de infraestructura en sus colegios. En una entrevista con Radio Infinita, Varela afirmó sobre sus palabras que, de alguna manera se malinterpretaron, yo las cambio. Lo importante es el mensaje en esto, el Estado no se la puede solo, el desafío acá es mayor. Además, agregó que, no se quede con la literalidad de las palabras. Lo importante es que los problemas chicos a nivel local deben solucionarse a ese nivel. El titular de Educación participó el pasado sábado del décimo aniversario de Enseña Chile, oportunidad en que señaló que, todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera, o una sala de clases que tiene el piso malo. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo?, porque desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio.